¡Hola gente! Esto que veis aquí es una caja misteriosa de mis compañeros de Createland. Es una caja que vamos a abrir ahora mismo y os voy a explicar cómo funciona, porque tiene en página web. Podéis utilizar nuestro código de descuento y además podéis obtener grandes sorpresas y grandes cositas. Y además podéis seleccionar temáticas como por ejemplo la de Dragon Ball, que es la que solemos dar aquí en el canal. ¿Qué os parece si abrimos esta caja y vemos qué es lo que tiene? Y luego paso a daros el código de descuento. Bien gente, primero que todo, la caja viene con una etiqueta, ¿vale? Viene con una etiqueta y, cuidado, porque esta es... Voy a intentar bajarlo todo para enseñároslo. Esta es la presentación de la caja. Una presentación muy buena. Además, te viene con una tarjeta que te dicen, disfruta de tu sorpresa. Tenemos un mensaje para ti, que disfrutes mucho. Createland.es, ¿vale? Es una página de cajas misteriosas. Createland.es, ¿vale? Esto va a ser espectacular. Y todo esto es un misterio. De hecho, no sé qué es lo que me han regalado. Vamos a abrirlo todos juntos aquí con ustedes. Vamos a seleccionar... Vamos a quitar todo esto y vamos a seleccionar, ¿vale? Esto de aquí, ¿vale? A ver, esto de aquí, a lo mejor me equivoco, pero por cómo es... Mira, está hasta mi perra aquí mirando. Por cómo es, yo creo que debería de ser un funko, ¿eh? Tiene aspecto de ser un funko. ¡Guau! ¡Guau! Mola. Mola porque además me hacía falta una hucha. Tenemos una hucha, ¿vale? De picolo espectacular. Mirad a mi perra. Mira, esto se lo vamos a tirar a mi perra por ahí. ¡Vamos! Tenemos una hucha espectacular de picoro, ¿vale? He elegido la temática de Dragon Ball. Que, por cierto, es espectacular. Vamos a añadir el otro foco para que lo veáis. Por cierto, es espectacular, ¿vale? Me gusta mucho. La perra se está comiendo... Se está comiendo el papel. Me encanta muchísimo esta hucha, ¿eh? De verdad. Me encanta mucho, mucho. Si os gusta este tipo de vídeos, tened en cuenta que más adelante traeremos un par de cajas en el canal, ¿vale? Y la perra por detrás irá destrozando todo. Vamos a sacar otra caja. Esta de aquí, por ejemplo. No pasa nada, ¿eh, gente? Luego lo recojo. Esta de aquí. Esto sí que es un funko. Esto sí que es un funko. Y, madre mía, yo lo siento, gente, pero los funko yo los abro. Sé que no se tienen que abrir. Es decir, este funko es de Trunks Super Saiyan, ¿vale? Con espada, ¿vale? Trunks Super Saiyan con espada. Yo los funko los abro y los pongo encima de muebles. Sé que a lo mejor lo que estoy haciendo ahora mismo es una locura, ¿vale? Pero yo, ¿qué queréis que os diga? Yo es que los funko los abro. No los tengo metidos en la caja. Lo siento. Este es el Trunks, que es espectacular, como estáis viendo. En esta cajita sorpresa de temática Dragon Ball. Este funko de Trunks es increíble. Es brutal. De hecho, creo que lo voy a tener en el escritorio. Me parece brutal. Y continuamos porque hay más cosas. Aquí hay un sobre que no sé lo que es. Parece algo raro. Parece como unas pegatinas o algo así, ¿no? Vamos a ver qué es lo que es. ¡Hombre, pues no! Y además... Es un imán para la nevera de Oolong. Oye, pues está muy bien, ¿eh? Además está bien hecho. Dragon Ball, imán para la nevera de Oolong. Bueno, está muy bien. Me podría haber tocado Goku, ¿vale? Que hubiese estado bien. Pero bueno, el imán lo voy a poner ahora mismo en mi nevera. Porque me parece... Realmente increíble. Este imán del señor Oolong de Dragon Ball. Hay más cositas por aquí. Tenemos otra cosita más, ¿vale? Esto a lo mejor es otro imán. Entiendo yo que será otro imán. Entiendo yo que será otro imán. Está expectante hasta Nala, que está por aquí por el vídeo. Vale, es un imán que no le he dado la vuelta y espero que sea Goku. ¡Ah! Bueno, es un imán de... Ahora no me acuerdo. ¿Cómo se llamaba? Pilaf. De Pilaf. Que es que van a ir a la nevera. Literal. Literal. Literal van a ir a la nevera. Un imán de Pilaf. Que pinta muy bien. ¿Vale? Los dos imanes los tenemos aquí. Pilaf y Oolong. ¿Vale? Muy bien. Muy bien esta caja de Create Land. Y luego tenemos un paquete... ¿Vale? Bastante grande. ¿Vale? Bastante grande. Voy a quitar la caja de en medio. Esto tiene pinta porque es blandito de ser una camiseta. Ya veremos. ¡Ulala! 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 ¡Munamu! ¡Madre mía! Una sudadera de Dragon Ball Super. Que además me gusta mucho. Una sudadera de Dragon Ball Super. Además creo que han dado con la talla M. Talla M. Han dado con la talla sudadera de Dragon Ball Super. Y esto es todo lo que hay en la caja. Ojalá hubiese más. Ojalá hubiese más. Tengo que deciros que... Yo nunca... No. No hay nada más. Por mucho que busque no hay nada más. Yo nunca me he familiarizado con el tema de las cajas. ¿Vale? De las cajas misteriosas. Pero he de decir que esta me ha gustado. Sobre todo la hucha y el funko. ¡Ja! Me ha parecido... Los imanes también y la sudadera espectacular. La presentación. La epicidad. O sea. Es decir. Es brutal. Y la hucha de Piccolo. Me va a servir muchísimo. Me va a servir pero muchísimo, muchísimo. De hecho creo que la voy a tener en el setup. Junto al funko de mi querido amiga Trunks. Chicos. Tendréis un código de descuento que dejaré fijado en el primer comentario. Y podréis optar a ciertos descuentos. Crearos en createland.es una cuenta. Y solicitar vuestras cajas misteriosas. Y me podéis citar en Twitter a ver qué es lo que os ha tocado. Son bastante baratas. Está bien presentado. Traen productos bastante buenos. Así que chicos. Os lo dejo a vuestra elección. A mí personalmente. Me ha gustado sobre todo este funko de Trunks. Es increíble. Es brutal. Chicos. Gracias por todo. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Y a Creightland por supuesto. Gracias por el apoyo. Por el soporte. Gran producto. Gracias. Y hasta la próxima chicos. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!